¡Vámonos otra vez al cielo con el Señor de la Salud, eh! ¡Todos por igual, valientes! ¡Vamos a echarle eso, no va a robar! ¡Ahí está! ¡Venga de frente! ¡Vámonos otra vez al cielo! ¡Vámonos otra vez al cielo! ¡Vámonos! ¡Vámonos otra vez al cielo! ¡Vámonos otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Derecha adelante! Da a la derecha a la! ¡A la derecha! ¡Llega! Gracias. Gracias.